Uy! Uy! Jajajajajajajaja Don bait Bueno, hay especial Hay especial? Vamos de una Ana está solo a la derecha por si por Vamos, vamos de una marica Riva también, Riva está ahí también Ahí le puse esta mierda Riva también lo tiene a matar Uy! Tracer, Tracer Eh, Genji está detrás de ustedes, cuidado Tracer, Tracer! Y Genji, marica, si La punta, punta Tracer a la derecha, ahi se la encuentra a Trexys a su izquierda Kenji en puntos bajítico No se pararon una boleta Acuérdese que tenemos especiales Como carajo salisteis volando No se Vamos, vamos Tracer que va tiró bien weón No hay un pick Vamos, vamos, vamos Todos fueron por atras a abajo Traigselo a la izquierda a Yana Estamos envenenados weón Que rojo no me de mi mierda No me de mi mierda Lo grabé bien, me alcanzo a reflejar Y ahorita que mañana me cagan el grab Jajaja Va a estar dedicado Uy Marica, mucho daño weón Pero igual les dimos ahí duro Si marica, está mucho daño weón Pero igual les dimos ahí duro Digo, que está con usted con Pryce Marica, imposible Agile, hágale Llegó, llegó, llegó Tío a chiquita detrás Marica Vez, vamos, vamos Bien, bien, bien Yo también ya voy a... Hay una dana disparando a la derecha Hay una Ana que está disparando por la derecha Ay, mi Dios Atiro, ay no Para Ah, no, no, no Tú solo tienes Punto, punto Punto, punto ¿Por qué no? Me dormieron en la planta Punto, marica Vamos a meternos Profile Clean, hazle esta De De Healer, ¿sí? Y que la gana Price Yo le hago Soldier Y rogacarle El otro de Berzo Oye, le voy a hacer Macri ¿Usted quiere hacerle Soldier? Pues no sé, como quiera Porque tiene una Tracer A ver qué pasa No vi También serviría una Pharah Si Si Ellos no tienen hitscan Solamente tienen al Genji Pero tienen al Genji, ¿cierto? Si, a los Tracer Ahí Genji, Genji, sale Genji, sale Me voy con Tracer Atrás tenemos a Tracer Ya estoy dándole marica Marica ¿Dónde están? ¿Dónde está Tracer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está durmiendo la Zarya Ahí al lado de los caballitos De la entrada Sale Tracer Sale Tracer Sale Tracer Reinhara a tiro Sale Reinh Genji Genji a tiro Muy bien Listo, muerto Genji Muerto Genji Lo que te he dado ¿Por qué? Escucho a la derecha Pasos Sí, yo también escuché Madga A ver quién sabe quién sería No, creo que Son los zapatos de luz ¡Cámbiale los zapatos Krillin! ¿Killin cito? Uy, ¿pero qué hacías tú por allá? ¿No? ¿Déx disease a lo que era? No pasa nada Reynhar! Reynhar! Reynhar esta débil Reynhar lo dejé a tiro, marica Ah, no, la dejé a tiro Bueno, hagale Que marica Genji para ahogar La mueve, la mueve y vamos a la misma perdón ahí vamos todos para la izquierda arriba y abajo pero igual vamos todos por el mismo lado hey Kain no dices si yo te doy la ulti casi tengo ulti Kain no dices si el revisor está a la izquierda ya que se mete damela pero man que no se da cuando se alcanza a matar ah no la tengo atiro conmigo Lucho atiro a la derecha bien esa estuneada muy bien gracias gracias es una habilidad si 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 la de Kavi es eso Kain es que es multifunción damos mas daño a nosotros por derecha ana atirisimo por derecha están entrando hay una salida atrás hay una salida atrás hay una salida atrás salida atrás salida atrás hay alguien envenenado y Kro mato Genji Genji quedo medio día no 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 le di dos tiros y no salen ya lo mataron bueno sale tracer tambien ah no estoy viajando bueno alcanzaba ya a matar 2 la group rock y vamos a ir ya a liberarnos le vamos a ir ya a liberarnos le vamos a ir ya a liberarnos deben estar ya por llegar no no se acabé matarle Por abajo ya estamos todos, hagale por abajo Ya vamos por abajo Por abajo izquierda? Si, si por abajo, por abajo ya Donde estamos todos we Hagale vamos, vamos Confiemos en nuestro escudo de Reinhardt que ahí vamos Vamos izquierda Vale, vale, vamos Yo ya tengo Hainu Ustedes los apartan a algo Ahí se me tiró Se vendió Cóbresela, cóbresela No, pero eso es bueno No, pero eso es bueno No, pero eso es bueno No se gastamos ulti, si Solo toca rushar duro Si, vamos otra vez por izquierda Vayan por arriba Por arriba, por arriba Por arriba, por arriba Ya no tienen la ulti esa Uy, marica, tenemos que sí o sí ganar ese punto Si es aquí o no Si, entremos ya de una De una, de una Ahí fue Ahí fue Ahí fue Me llevé al mod 2 a 1 Me llevé a Lucio, weón Bien, bien, bien Listo Ana, chao Mata a Genji Me maté con el Reinhardt de ellos ¿Vale Tracer? No, no hubieras desperdiciado eso No, no, ya ganamos, ya ganamos Nosotros también es Ahí para desperdiciar, papi No, ahí para desperdiciar No había visto el tiempo Ahí para desperdiciar, Pierino Estuvo un chistazo, weón Bien como pushamos al final Vamos a hacer el Compact Ok, ojalá Dejeme contarle Pierino que nosotros jamás desperdiciamos especiales, ¿cierto muchachos? Ah, eso es importante No, jamás Porque yo sí las desperdiciaré Ah, no, bueno, mentira, mentira Bienvenido al club, marica No, eso las tira una base y cosas así Digamos en lo del Team Colombia, en la partida contra México, yo hultí ahí en el círculo ¿A lo bien? Sí A nosotros también nos han pasado unas que nos dan risa y como ganas de llevar Y justo la cámara estaba encima de mí Fue como... Sí, 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 yo vi eso Ese era Traizer Ya, era Traizer Sí, Genji casi me mata Dejé al Genji de tiro Me tiró un de la cabeza muy cerdo, weón Va a caer mi escudo 500 Sale Traizer Vamos a matar a Reinhardt Reinhardt quedó débil, muy bien Muerto Tenemos muchos picks, vamos, vamos Sí, hay una que puedan sacar picks Metas en Alphonse Como los tira a Lucian Me botó Lucian, huevón, podría matarlo rápido Bien, bien me venga, perro Perro Lucian Todos acá conmigo Ya, ya, yo la parche Esta vida nunca es inoceable Ush Cree Lin tenía que haber esperado un TRIZ Ok, podía botar a Reinhardt Venga, venga, venga Ya, 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 ya Está parche Cargame el ulti No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y donde está Tracer, acá atrás Tracer está atrás de nosotros Por qué lado, por qué lado, Manic? Tenemos que decirnos, vamos por Reinhardt Reinhardt está a tiro Yo creo que nos quiere stunear Tracer me mató, Manic Ana me había pegado un tiro Vamos a punto Muy bien Ay, me le pegó Nooo No, no, no No, 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 no No, 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 no Ay, me va a matar Lo deja a tiro Tira la chana No, no, no Pulserlo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Uy, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, van a ser la misma de siempre. Están muy cerca. Llegaron muy rápido, no sé cómo. Oh, si llegan a meter al cuarto. Tienen lucio, por lo que tienen lucio. Míralo, ahí vienen, ahí vienen. Uy. El Ana gastó el veneno, marica. El Ana gastó el veneno, marica. Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos, marica. Vamos más. ¿A tirísimo? Uy, cómo lo sabe. Mierda. Sí. Se fue a tiro, Genji. Estoy a tiro yo. Lucio, Lucio. Lucio a tiro, Lucio a tiro, marica. Sale Lucio. Me mató Tracer, sale Lucio. Muerta Ana. No, 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 no. Vean, aquí les traje. Sale, 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 sale. Muy bien. Me asusté por un momento. No, marica. Tense. Bueno, cuatro ultis. Mate, métete al punto. Marica, espere que te cuarte. No, tengo a Zarya atrás, Tracer adelante. Baila. Mate al Genji posido, pero baila. Tengo que entrar. Uy, joder, madre. Bueno, Speedboost acá en la entrada y entramos por derecha. Pero, espere, ¿falta uno? Falta este. Sí, sí, ahí va. Ya, 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 ya voy llegando. Háganle, marica. Toca, toca. Aquí ves aquí. Ya, ya, llegué, llegué, llegué. Ya, no. Vamos. ¿Listo? Ya, ya, ya. Hágale, hágale. Bien, yo arriba a la izquierda lanzando estrellitas y me va a matar, güey. Bien. Bien. Como lo tiro, si lo mante. Dale, Genji. Ahí dejé el poseer, hace lucho, lo dejé a tiro y bien, bien, bien. Muerto, 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 muerto. Vamos a matar a Zarya de Tracer. Tracer es una puta mentira. Pues, según Taimu, el personaje más roto es Tracer. ¿Qué? Porque no tiene counter. ¿Y el Macri? No es counter como tal, porque la tracer se te hace desde lejos y te vuelve miedo a comer. Sí, 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 una buena Macri. Yo hago lo mismo con Tracer contra los Macri y las buenas Tracer la hacen eso aún. Pero un Roastop también la puede conterear, güey. Ay, no, no. Muchachos, aguántala. Genji conmigo. Genji me ha matado. Estoy curiando, estoy curiando, estoy curiando. Alguien conmera, chico. Ay, no, chico. Kaila. En mi lado. Perra, en mi lado. Marica, la van alza envenenada. Ya, la mate, la mate, la mate. Qué buena, muchachos. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Estoy durmiendo, estoy durmiendo. Genji, Genji lo dejé débil. Price, price, gile a mí que yo lo puedo matar. Sí, pero... Ya. Zarya, Zarya quedó débil. Listo, muerta. Atrás tiene el... Me mató el Macri. Me mató el Genji. Me mató el Genji. Estoy llegando, estoy llegando. Todo bien, todo bien. Aguanten ahí, aguanten ahí. Ahí están todos, ahí estoy. Sale, 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 Tracer. Muy buena, muy buena. Oh, con la ulti del Ranger. Sí, sí, sí. No nos acabamos tan juntos. Uy, sí. No nos acabamos tan juntos. Ay, Qyena ha hecho. Bueno, ahí es el pick más importante ahí. Pero, marica, ¿dónde están ustedes? Ahí están. Yo fui atrás. Lo que pasa es que no estamos ahí. No te voy a dar, mate. Ayuden a Pirino. Ahí le estoy ayudando, güey. Lucio, Lucio, a tiro. Lucio, a tiro. Sale, Lucio. Muerto, 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 Lucio. Se voy llegando. Toca a plegar a este puto Genji, güey. Saría, entra a tiro, saría, entra a tiro. Lo maté, lo matamos, güey. También mate a Tracer. ¡Oh, marica! Ay, güey, pero también mate a Tracer. También mate a Tracer, hágale, güey. Ahí estamos en poco. Vamos, aguantenla. Cuenta un Tracer, aguantenla. Esta partida hay que subirla. ¡Uy! ¡Qué partida tan hijo de puta, güey! ¡Qué partida tan hijo de puta! Hay que subirla, güey. ¡Qué partida tan perra, güey! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Qué partida! Y ahí es cuando uno escribe GG. ¡Ah! Estoy de acuerdo. Esa es la actitud. Cuánto es más difícil. Cuánto es más difícil. Y más o menos te hacen la playlist. Uy, güey, y el man sin usar la mierda esa de la ulti hizo eso. Ahí por lo general un Genji lo que hace es usar la ulti, ¿no? No, pero como estábamos débiles, él con solamente un dash ya mataba a uno. Y vuelve y tiene dash por matar a uno. ¡Qué locura, güey! ¡Qué partida tan tesoro! ¿Cómo así subió, maestro? No, creo que yo. Creo que yo. ¿O su merced? Es verdad, él fue puto. Todavía me faltó a los restos que ganó y a 10 puntos. ¡Qué partidota tan aspera! Esa es una gente emocionante. Es que no se dieron cuenta que les llegué por la espalda.